El otro día estuve por las lindísimas instalaciones, aunque no subí porque ya era casi momento de cierre, por el Malva, siempre me impacta, me impresiona mucho pasar por ahí, tomé algo en la cafetería que tienen abajo, y me acordé de mi amigo Emilio Yarrín, el gerente general de Malva, que lo tengo en línea. Hola Emilio, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? No te voy a perdonar que no me avisaste. Es verdad, pero es que fui, en realidad no tenía previsto ir, tanto que fui casi al cierre, y no pude subir y me quedé con él, dije, uy, no estoy pudiendo, creo que eran ocho menos diez, creo que estaban cerrando ustedes veinte horas, una cosa así. Entonces, bueno, me tomé de apuro ahí un cafecito y me fui, tenía el auto estacionado a la vuelta, pero dije, qué lugar tan maravilloso, tan lleno de luz, hacía mucho que no hablaba con vos. Entonces, bueno, ahora estamos, tenemos la oportunidad, así que contame cómo estás, cómo estás vos. Muy bien, por suerte, bueno, y aprovecho, ya que caíste justo este día, que hoy hay una inauguración de una muestra de Edgardo Jiménez. Ah, espectacular, la vi. Está sentado con sus pies mirando hacia adelante, descalzo. Sí, sí. Se empieza a las 19 horas la inauguración, así que aprovecho para... Bueno, 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 estaré invitado, estaré invitado, entonces. A que vengan, sí, 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 sí. Perfecto, bueno, subí a sala y me quedé impresionado de lo bien montada que está, estéticamente impecable, da gusto de verla. Emilio, contame, bueno, justamente, hablemos un poco de este artista, qué es lo que viste, qué es lo que pudiste observar, cuánto va a durar esta exposición, cómo se compone. Mirá, la muestra va a durar hasta febrero, no, perdón, hasta diciembre, ya te digo la fecha exacta. Pupupú es un artista pop, una obra muy colorida, uno de los grandes, grandes artistas argentinos hace muchos años. Sí, se trabajó mucho en los 60, la obra que se está presentando es todo de esa época. E inaugura hoy hasta el 13 de noviembre, va a estar. Mirá vos, mirá vos. ¿Y qué tiene ahí una...? ¿Cómo es? ¿Dónde se exhibe en el Malva? ¿Tienen un piso de exhibición? Sí, esto es el segundo piso, cumple la sala que nosotros le llamamos Sala 5, el segundo piso es la sala completa, y es mucha obra instalativa, hay instalaciones de películas que se han realizado del cine argentino, en donde él hizo las escenografías, maquetas de... porque él hizo también de arquitecto, entonces hay maquetas de obras que hizo él, muy agradables, muy... No, ha hecho de todo, tapas de libros, me acuerdo que alguna vez fui a alguna presentación de un libro que la tapa la había hecho él, o sea, es un artista multifacético, un gran artista, muy interesante. ¿Cómo es eso? ¿Es gratuito? ¿Se paga? ¿Cómo es para la gente que escucha? Hoy a las 19 horas es una inauguración abierta al público, o sea que es gratuita, no hace falta presentar invitación, así que bueno, el que quiera aprovechar hoy para recorrer esta muestra lo puede hacer, y bueno, después todos los días, menos los días martes, de 12 a 20 horas, se puede recorrer el museo, y ya sí es con ticket. ¿Cuánta obra tiene el museo actualmente? ¿Cómo va creciendo eso? ¿Cómo se administra ese tipo de llegada de obra? Tenemos ya la donación inicial del fundador, fueron cerca de 220 obras, y hoy tenemos más de 700. Mucho se está comprando últimamente con el aporte de un comité de adquisiciones, que son donantes que hacen esta donación específica para que nosotros podamos comprar obras para el museo. O sea, es una donación con un fin específico de compra de obras. Y mientras tanto el fundador, o sea, Constantini, ¿está activo? ¿O sea, él participa de estas compras? Sí, también, también, y la presidenta de Malva, que es Teresa Buglieroni, también participa, y también muchas veces nuestros sponsors, el banco sponsor que tenemos, siempre nos hace una donación para la compra de obra en la Feria de Arteba. Si querés decir el nombre del banco, no hay ningún problema. Creo que es... El ICBC. El ICBC, claro. Te hago esta pregunta, entonces, ya que estamos en este terreno, ¿cómo funciona? Es decir, ¿es una obra creada por Constantini que donó o para quién queda? ¿De quién es propiedad del Malva? Ahora, la Fundación Malva es la dueña del Museo Malva, digamos. Esa es la donación que hizo Eduardo del edificio más toda la colección. Hoy en día, la presidenta de Malva es Teresa Buglieroni y Eduardo quedó como socio fundador, digamos, como presidente honorario, por ser el fundador. Y también se formó un board con más personas que están, digamos, manejando el museo. Se institucionalizó más a partir de la despersonificación de Eduardo, tal vez que antes se llamaba la colección de Eduardo Constantini, bueno, todo eso se cambió. es necesario generar este tipo de apertura para que el museo se pueda sustentar a lo largo del tiempo. Claro. Pero si no, claro, dependía de su persona. Claro. O sea, antes el 100% de aportes eran de él para mantener el museo y ahora eso está un poco más repartido. Te digo esto porque el museo por ahí tiene un presupuesto anual de 4 millones de dólares y se recauda 2 millones con todas las actividades que se hacen. O sea que estamos recibiendo un aporte de 2 millones de dólares anuales. Claro, claro. Ahí tienen mucha actividad también con la sala, ¿no? Con la... ¿Cómo es? Con el microcine que organizaron que está muy bueno. De jueves a domingo generalmente de 18 a 24 horas funcionan en la sala de cine viernes y sábados ahí trasnoche y te digo que es algo llamativo lo que está pasando, ¿no? Este año vamos a tener un récord de público nuevamente. Para que te des idea el público habitual de Malva son 360.000 personas al año porque digamos es un buen año. En 2019 habíamos alcanzado 520.000 visitantes. Bueno, costó levantar en pandemia que estuvimos mucho tiempo cerrados post-pandemia. El año pasado volvimos arriba de los 350.000 y este año ya a julio tuvimos 300.000 visitantes. O sea que estimo que terminaremos cerca de 450.000 va a ser un año con mucho público. Pasa lo mismo pasa lo mismo en el cine se duplicó la cantidad de visitantes mensuales que el año pasó venían un promedio de 3.500 espectadores ahora estamos en 7.000 o sea que como que estamos en un año muy concurrido de visitas que bueno que bueno y cómo eligen las películas en qué circuito están qué tipo de películas se ven en el Malva Uy hay un poco de todo tenemos la suerte de contar como director con Fernando Peña que muchos lo deben conocer por los programas que tenían televisión y tenés todo tipo de ciclos desde películas clásicas estrenos películas que todavía no salieron al circuito comercial y que muchas veces por el éxito que tienen aquí después saltan al circuito comercial se van armando ciclos mensuales con una temática determinada hay veces que tenés ciclos de películas mudas con música en vivo pero te podés encontrar con digamos con muchos temas distintos desde películas clásicas hasta éxitos del VHS de los años 80 un ciclo de vampiros va variando de todo de todo claro pero no están dentro de un circuito comercial de cine o sea es un armado propio que tienen ustedes claro y la mayoría de las películas se pasa todavía con los proyectores de rollo de 35 milímetros 16 milímetros claro casualmente este mes estuvo pasando una película que contaba un poco la historia de la vida del director de Fernando Peñas una vida oscura creo que se llama y él tiene una colección importantísima de películas en fílmico y cuenta todos los problemas que trae Aparejado y debe ser la colección más importante que hay en Argentina hoy en día mira vos cuánta obra hablaste de 700 obras que ya tiene el museo en la actualidad en la actualidad sí y tenemos en exposición de esas 700 generalmente hay 200 y ahí te digo también hoy en día si venís tenés la posibilidad de ver la sumatoria de la muestra de las obras que ya son de la fundación Malva más las obras de la colección del fundador de Eduardo entonces está frente a una colección de arte latinoamericano que no sé si vas a ver en otro lugar ¿para esa colección está permanente en el Malva o está ahora en este momento? está en la colección permanente que este armado va a durar hasta diciembre del 2024 se tomó la resolución de como ya tenemos obras de más como para cubrir la sala cada dos años se va a ir cambiando en la sala de colección mirá que interesante te quiero hacer una pregunta ¿qué estudiaste y cómo llegaste a ser gerente general del Malva? uy que mira yo de soy contador público y tengo también hecho una maestría en Pia eso fue antes de perdón ¿se cortó una maestría en qué? perdón en finanzas corporativas y digamos que me entré en principio para ordenar todos los temas empresariales digamos de Malva toda la parte operativa y administrativa y después una vez que ingresé acá me hice una maestría va a un por grado de comunicaciones integrales de marketing para asociarme con el tema de los sponsors y tener otro tipo de comunicación con las empresas y hace dos años me hice una maestría de curaduría de arte contemporánea o sea que ya ahora te completé el perfil redondito pero mirá que interesante ahí tenés tu oficina en el lugar o sea te manejás o sea para vos el Malva es una empresa digamos siempre que salgo al hall digo qué lindo patio que tengo en mi oficina claro totalmente ¿está abierto desde qué hora el Malva? desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche los miércoles que ahí tenés un descuento de mitad de precio para el público general jubilados estudiantes docentes y niños entran gratis abre a las 11 de la mañana ah perfecto Emilio te agradezco la atención te mando un abrazo fuerte espero verte pronto te agradezco yo a vos y bueno me vino bien esto de pasar el mensaje para que vengan a ver la inauguración hoy siempre un placer hablar con vos Macu y bueno espero encontrarte pronto igualmente Emilio gracias un abrazo un abrazo grande chau chau el señor Emilio Yarriere es el gerente general del Malva hablando con nosotros esta tarde